Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a jugar Fórmula 1 2015, soy Juan y vamos allá. Estamos en la tercera temporada, décima carrera, circuito de Hungría. Y nada, vamos directamente a la clasificación y recordar que estamos en nivel experto y este circuito nunca se me ha dado bien, es muy muy complicado, es un circuito difícil, muy técnico y requiere conocerse muy bien las curvas. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a hacer lo que podamos. Prepárense para disfrutar de la clasificación del gran... Bueno, ya estamos en la clasificación. Despejado, poliomático blando. Vamos allá, vamos a la clasificación, vuelta empieza ya. Un circuito muy técnico, muy complicado, unas curvas muy difíciles. Vamos, vamos. Curva mala, venga, vamos. Lo he trazado bien ahí. Bien, vamos. Bien, vamos. Bien, vamos. Vamos, vamos, recta, vamos Bueno, no hemos hecho pole Pero ha sido una vuelta aceptable Bastante aceptable Salimos cuartos Muy buena vuelta Mis entrenamientos No he conseguido Nunca salir cuarto Pero la máquina tiene mejor ritmo Recordad que estoy cuarto En la clasificación O sea, en la salida En carrera me va a costar muchísimo Conseguir superar esto Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a marcar la carrera Vamos a ver que nos encontramos El tiempo Nunca se sabe Pero va a ser una carrera dura Donde vamos a sufrir Y la general hay que intentar Minimizar las pérdidas Estante de carrera Parada en la 8-9 Perfecto 18 Largas vuelta Vamos allá La carrera va a comenzar Y hay que intentar adelantar A ver si podemos a los Ferrari En la salida Creo que es posible Somos más rápidos en salida Eso es Salimos Bueno, sorpresa Nos ponemos primeros No, está Rosberg ahí Recuperando la posición Vamos a ver ahora Vamos a tope Eso es Nos ponemos primeros en la salida Más emoción Más emoción si cabe Pero el tiempo nuestro Por vuelta es bastante peor Eso va a ser Que suframos en carrera Pero bueno Mejor sufrir primero Que quintos Vamos Vamos a dar un tirón A ver si podemos Abrir un pequeño hueco Que es difícil Sería toda una sorpresa Que ganara aquí No se me ha dado bien Este circuito En ninguna de las dificultades Que lo he jugado Vamos Es muy técnico Y claro Requiere mucho entrenamiento Para dominarlo Vamos 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 a tope Tenemos a Reikone Justo detrás Me va a atacar Lo tengo que tener ya al lado Vamos a aguantar los ataques A ver si podemos Sí Venga Vamos La carrera está muy complicada Reikone es mejor que nosotros Maduro Nos ha pegado Y nos ha puesto cuartos Vaya Vaya Nos ha pegado por detrás Y nos ha puesto cuartos Y vamos Primeros Una lástima Vamos 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 A ver si podemos Adelantar Vamos Vamos A por Roswell Que nos interesa El otro compañero Que es la general Que más diferencia Nos lleva Debe haberse permitido Aprovecharlo ahora Para adelantar Estamos entrando En la tercera vuelta Ya se permite Usar el DRS Un toquecito Sin querer Vamos Vamos En la carrera Desde el Muro Los dramáticos Tienen buena pinta Si tú notas Que les falta Agarre y avísanos Muy complicado Estábamos Primeros Después de la salida Hemos perdido Posiciones Después de un choque Por detrás De Recones Y ahora vamos Terceros Pero Vete Nos va a adelantar Hemos aguantado No sé cómo El envite De Vete Vamos allá Vamos a seguir Esto va a ser Frenético De aquí al final No vamos a poder No creo que pueda Aguantar Así tantas vueltas Vamos a hacer Lo que podamos Hay que aguantar Hay que intentar No despegarnos De botas Hay que intentar Llegar a él Recones Ya es otra cosa Los Ferraris Están muy fuertes En esta pista No se va a No se va a combustible Para andar Una vuelta Con la MEC3 Tampoco es mucho No te lo digo Por si acaso A ver Lo que me hace falta Vamos Vamos Tengo rentabilidad Me ha aguantado De milagro Ahí a Ray A Vettel Los Ferraris Que van muy rápido Ahora es Vamos a ver Que viene Por detrás Esto es frenético Esto ocurre Porque tengo peores tiempos Si tuviera mejor tiempo De vuelta Pues me podría despegar Pero al no poder Sufro sus ataques Ahí hemos chocado Dos veces Paralelamente Los frenos Están supercalentando No seas tan agresivo En las curvas Para evitar problemas Nuevo Vamos a ver Vamos a detención La Máquina es muy Muy agresiva En experto Tienen mucho cuidado Se tira en todas las curvas La adelanta No mira nada Vamos Vamos a ver Supongo que ya lo habrás notado Vamos a coger a botas Como sea Sobre todo Que mantener esta posición Sería de un lujo Vamos a ver Vamos allá Y mejoran los tiempos Pronto Vamos a salir a boxes Pronto vamos a salir a boxes Vamos Vamos Buena Un circuito muy técnico Muy complicado Que hay que trazar las curvas Muy bien Si no se pierde mucho tiempo Vamos Vamos Otra monetación Tengo que tener cuidado A ver si voy a perder puntos A ver si voy a perder puntos Tienen a todas con nosotros Hay que intentar aguantarla Ahí me haremos el Vamos a ir haciendo un segundo Con masa en cada giro Vamos a ganar en boxes Supongo en breve Tengo que aguantar esta plaza Los neumáticos ya no son lo que eran Bien, bien, eso es Vamos a entrar a boxes Chicos Bueno, entramos en boxes Hemos conseguido entrar a terceros Muy complicado el circuito Mis tiempos no son muy buenos Estoy ahí de milagro Quizá mi puesto ideal sería eso El quinto, el sexto La sexta plaza Vamos a pelear Intentar quedar mejor Bueno, hemos salido No hemos perdido mucho tiempo El equipo ha hecho un gran trabajo Vamos a dar una primera vuelta Muy Con mucho cuidado Que vamos Con neumáticos fríos Y duro Bueno, vamos allá Esta vuelta es muy importante Hay que intentar hacerla muy de buena El coche se va mucho Están los neumáticos fríos Acuna autos va a entrar en breve El equipo se está preparando Del box Bueno, vamos Vamos Vamos, vamos 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 Ahí Ahora vamos A tener que adelantar A ver Como salimos Salimos terceros Muy buena La parada en boxer ha sido buena No hemos perdido posiciones Tampoco hemos ganado Pero bueno, por lo menos hemos seguido como estábamos Que no estamos para remontar en pista Ahora se trata de tirar lo máximo posible Inmejorable posición Ahora vamos a tirar todo lo que podamos Porque ahora bota, yo creo que debe de ir O neumáticos Que si apretamos un poquito Podemos acercarnos, creo Vamos allá Ahí lo vemos Raikkonen está haciendo una vuelta espectacular Nosotros también Ya hemos quemado el 40% de combustible Vamos al 60% Ahí no he pasado No hace nada Vamos El seguro primera es muy compleja Vamos, vamos Los neumáticos aún están fríos Vamos, vamos Voy a comenzar esta situación Que la verdad no me la esperaba Buena Vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, ahí A ver si podemos coger a bota Va a ser difícil Sería increíble Vamos, vamos Vamos Tenemos que recuperar la trazada Tenemos que recuperar Ya mismo Ya mismo pondré la gasolina enriquecida A ver si así Bueno, buena Vamos Vamos No consigo acercarme Por parte es culpa mía Porque hago dos pulvas buenas Y tres malas Los frenos y los neumáticos se están calentando un poco Frena con más subida hacia las curvas Vamos, vamos Hay que coger a botas Ahí Reciardo viene más rápido Cuidado ¡Gracias! ¡Eso es! Resolvina enriquecida, yo creo que ya sí. A ver si consigo ponerme por lo menos en zona DRS. Vamos a por botas, sería un triunfazo quedar segundos, aunque tercero tampoco está nada mal. Nos acordamos, nos estamos enfarcando. ¡Gracias! 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 Venga vamos, vamos recortando un poco Hay que seguir así, hacemos cogerlo He trajado mal, vamos, vamos Eso es, vamos a tope con la gasolina enriquecida Eso es, muy bien, nos acercamos Perfecta, chica Vamos, lo tenemos ahí Nada, nada, no conseguimos pegarnos Vamos, vamos chicos, vamos Vuelta 16, quedan 3 Bota está a tiro Pero va a ser muy difícil Si consiguiera ponerme en zona de RS podría intentar atacar Pero va a ser dificilísimo Los neumáticos ya no me están funcionando bien Vamos, vamos, vamos 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 Buenas, buenas Vamos Gotas Vamos a por ti Fantástico piloto, Gotas Uy, que fallo He tenido un fallo gordo ahí Cuando ya lo tenía cerca Una lástima, venga, vamos Una lástima, ahí lo tenía más cerca Y he fallado ahí, pero bueno Quedan dos vueltas Penúltima vuelta, vamos a intentarlo Llevas 12 segundos de ventaja sobre tu perseguidor Vamos ahí, vamos al lanzados Otra se está marcando lo mismo tiempo que yo Y no consigo cogerlo Otro automático ya no me están agarrando Voy a tener que desistir del adelantamiento No podemos, los neumáticos ya no nos responden Bueno, vamos allá Vamos a darlo todo Nunca se sabe Vamos a frotar la última vuelta Última vuelta Última vuelta Eso es, buena curva Vamos a ir a la última vuelta Vamos, fantástico resultado Salíamos cuartos Y en tiempos éramos bastante peores Con una vuelta que hice muy buena clasificación Pero que no era mi vuelta más regular Y hemos conseguido Estamos terceros Una fantástica resultado Y sobre todo Roswell está por detrás Nos queda el 25% de combustible inicial 25% de combustible Vamos, vamos Últimas curvas Raikkonen es campeón Y nosotros vamos ya mismo ahí Bandera cuadro Terceros Podium Terceros La verdad que no me lo esperaba para nada Un tercer puesto Después de haber visto Los tiempos En los entrenamientos En ninguno de los entrenamientos Podía marcar Este Este tiempo Y fantástico El alemán y su Mercedes Han vuelto a pasar en primer lugar Fantástico chicos Un gran premio Que nos ha salido muy bien Fijaros como salíamos Como conseguimos Meternos por el interior Y superar a todos los coches Ahí lo conseguíamos Aunque Roswell Seguía paralelo a nosotros Fue una carrera espectacular Ha sido una carrera Muy 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 animada Muy bonita Parecía que En el caos ese No íbamos a poder sobrevivir Pero no Pudimos Y lo conseguimos Hemos hecho un podio Un tercer puesto Que nos vale muchísimo Porque además Nuestros mayores rivales Estaban por detrás Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un like si os gustó Y nos vemos en el siguiente Vale, chao Hasta luego Adiós Adiós Adiós